Sé que las llagas de tus pies sangrarán por mí también Que serás quien me salve por haberte sido fiel A tu ángel me ofrecí y alojé dentro de mí En mi ser parte de tu gloria pero ya no sé cómo creer ¿De qué me sirven los rezos si no existes? Pues tus silencios quiebran mi fe ¿Dónde te has ido? Pues no logro encontrarte Siempre has vivido bajo mi piel Voy caminando ya sin ti, escapado del redil Y puedo verte sorprendiendo, traicionando para ser Lo contrario de mi Dios, el que trae la sin razón Y lo sé, hoy comprendo que he vivido para ti Mas no moriré, no es por ti Déjeme decirte los retos si no existes Pues tus silencios quiebran mi fe ¿Dónde te has ido? Pues no logro encontrarte Tú siempre has vivido bajo mi piel Por ti no lloraré, de ti no cuidaré, no me entregaré Ya es mis mentiras, no puedo creer ¡Gracias! 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 Gracias.